¿Qué es lo que tiene que ver con Trócoli? Que no se había producido hasta ahora. Yo creo que es una buena noticia para la causa de los derechos humanos y también es una buena noticia pensar que a nivel internacional, de la misma manera que el Uruguay lo ha hecho con Argentina, podemos contar con procesos judiciales que no se producen solamente en los países donde se dan estos crímenes de lesa humanidad, sino en otros países y que puedan ayudar a una causa. Es una causa común contra la impunidad en el mundo. Entonces yo creo que es una buena señal. Habrá que seguir el juicio muy de cerca.